Y estamos aquí, seguimos en nuestra mesa, recibiendo amigos, en este caso, Raquel Paniagua. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por venir. De la organización Dame tu Mano, que ya todos conocemos, de la cintita rosada, de la movilización que se hace todos los años, que se crea la cinta rosada grandota. Tenemos las tacitas, tenemos de todos ustedes, siempre están presentes. No, pero en serio, vienen luchando. ¿Cuántos años han sido? Sí, van a ser 12 años este año. Como este programa. Este tenemos la misma edad, tenemos la misma edad. Rellejar juntos. Estamos viendo, primero que nada, para aclarar a la gente, un afichecito donde dice, ya habla del 4 de febrero, o sea, hoy, que hay una movilización. Contanos. El 4 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer, a nivel mundial, creado por la Unión Internacional contra el Cáncer. Y bueno, en apoyo, en los diferentes países, cada asociación se va tratando de unir y ponerse en contacto con la sociedad para que tomen un poco de conciencia sobre cómo es la enfermedad, que bueno, que es una enfermedad que muchas veces es considerada para la población muy temida y considerada mortal, y en general no es así. Entonces, se trata de poner en contacto para que la gente se haga estudios. O sea, poner el tema sobre la mesa en esa fecha, aprovechar que los medios te abren las puertas, y todo para poder concientizar. Es verdad lo que decís que yo me crié y todos nos criamos con esa cosa que ni se nombraba el cáncer, y que si hablabas de cáncer, hablabas de muerte. Hoy por hoy, en los niños ni que hablar, el porcentaje del cáncer como se cura, pero en los adultos también. ¿Y cómo estamos a nivel mundial? O sea, comparados con el resto del mundo. Bueno, la asociación nuestra que se concentra básicamente en el cáncer de mamá, y este año pasado empezamos a colaborar con el cáncer ginecológico, porque tenemos una casa C y estamos permitiendo que pacientes del interior del país puedan quedarse así mientras se hacen el tratamiento. Ahí está. ¿Conocés todo? No, pero me imagino. Todo, todo. Es así, entonces, bueno, en la población, para que tengas idea, hay 1.800 casos al año de cáncer de mamá, aproximadamente, de los cuales el 1% son hombres, que es un tabú. Eso es verdad también, que los hombres nunca miran para ese lado, pero también podemos tener cáncer de mamá. Y bueno, pero la mortalidad está alrededor de 600 y algo de mujeres. De personas en general, la gran mayoría son mujeres. La cuestión es que, bueno, en cuanto al mundo, estamos, bueno, en la incidencia como el primer mundo. Sí. En la mortalidad, no. Estamos por arriba. Estamos mejor. Estamos peor. Ah, estamos peor. Estamos peor. Entonces, lo que estamos tratando nosotros, precisamente todas las asociaciones, es de colaborar. Por eso, ahora nosotros lo que hicimos este año pasado fue crear la Red Nacional de Grupos Oncológicos, que vengo también en representación de ella. Para reorganizar todo el país y poder colaborar a nivel, con el ministerio, con toda la sociedad en general, para poder bajar esa mortalidad. En un montón de enfermedades pasa lo mismo, pero en el cáncer, especialmente, cuanto antes se agarre el tema, más posibilidades de recuperación. Por eso es que se habla tanto de la prevención del estudio, aunque no sientas nada, aunque no tengas nada de hacértelo, por eso la ley, para que la mujer tenga un día libre y se puede ir a hacer el estudio, en el trabajo. Pero, ¿cómo concientizar a la gente? ¿Cómo explicarle la importancia de, y en las sociedades médicas, por ejemplo, o en salud pública? ¿Se le da también esa importancia? Sí, sí, sí. A nivel de salud pública se le da. Lo que pasa es que la sociedad uruguaya es bastante particular y nos ha pasado, por ejemplo, estamos entregando un folleto para informarte y parece que le vamos a pasar en el folleto el cáncer. Entonces la gente te lo mira y te dice, no, no, esto no. Bueno, no es así, es una enfermedad que se puede en general manejar bien. La mayoría de ellos, llegando a tiempo con los exámenes, uno puede revertir la situación. Yo soy un caso, por ejemplo, de hace más de 10 años, o sea que perfectamente uno puede sobrevivir, seguir adelante y sin ningún problema. La cuestión es que, bueno, hay una cantidad, hay tantos mitos que los mitos pesan por arriba de todo, entonces, bueno, es lo que un poco condiciona a la sociedad. Además está decir que también la mujer puede hacerse un palpe donde puede también prevenir o sentir cositas que la pueden llevar a conjuntar. Igual, de cualquier manera, hoy justo estábamos reunidos con un médico amigo y, bueno, lo que decíamos era precisamente que, bueno, que la prioridad la tiene el hacerse los estudios sistemáticos, ¿no? No, no, no. Cuando uno se encuentra algo, si tiene la suerte de que ese algo se pueda manejar bien, pero cuando uno se llega a palpar al rojo, porque tiene una medida que quizás no es la más apropiada. Entonces, por eso como que uno tiene que ser sistemático. Porque además, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, es el cáncer de mama, pero que si no se trata, se puede, como que se dice a todo el cuerpo. Sí, se generan metástases en el organismo. Ah, y está, metástases en el organismo. Entonces, cuanto antes se agarre y se atienda, mejor. Sí, pero en el de mama y en todos. Este año, por ejemplo, la Red Nacional de Grupos Oncológicos también va a tratar de colaborar en un proyecto para concientizar a la población sobre el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón es otro que nos tiene muy preocupados a todos. Está un aumento y, por ejemplo, está un aumento en las mujeres. Ah, mirá. O sea, parecería que las mujeres empezaron a fumar más. Y les condiciona, y les condiciona bastante. Pero no es solo con eso que tiene que ver, porque muchas personas que no fuman también... Sí, bueno, eso es cierto también. Eso es cierto, uno dice... Pero no le vas a agregar. Exactamente. Lleva una vida saludable, te dicen eso a veces. Lleva una vida saludable y la persona le vino la enfermedad. Es cierto. También puede pasar, obviamente. Puede pasar, pero cuanto más saludable llevas la vida, lo que te puede permitir es, por lo menos, si te tenés que enfrentar a un tratamiento, lo vas a enfrentar de una manera diferente. Cuando conversamos ahí sobre la casa, la sede, se dislumbra de que hay gente que tiene que venir desde el interior. Por eso te iba a preguntar el acceso, cómo tratamos, a nivel de acceso. Porque, ¿tienen que venir del interior, por ejemplo, a tratarse en Montevideo? Sí. En general, la radioterapia... La mayoría de los tratamientos se hacen acá. Me parece que hay otra sede en Salto también. Pero en el interior sé que hay en otros departamentos, pero nosotros recibimos gran parte de acá. Y, bueno, las mujeres no tienen dónde quedarse. Y, bueno, nosotros les cedemos la casa en forma gratuita. Vienen a través, en general, de asociaciones, amigas. Ahí está, porque esta red, que ya te digo, que estamos formando, se empezó a formar jurídicamente este año pasado. Y esta red está conformada por cinco grupos, cuatro del interior, y dame tu mano en Montevideo. Pero tiene una cantidad de grupos, asociaciones, amigas, que son las que lo están apoyando. Y, bueno, son las que nos mandan los pacientes. Muchas veces, no solo darles el hospedaje, muchas veces hay que complementar también en otras situaciones, como la alimentación, el transporte dentro de Montevideo y todo eso. Y a eso voy. ¿Cómo se financia todo esto? Bueno... Vamos directamente. ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Cómo puede colaborar la gente? Y, bueno, con las asociaciones. En el caso, por ejemplo, de Dámete Humano, se puede... Tienen un número. Tenemos un número de cuenta, pero, digo, se puede poner en contacto con el Facebook de Dámete Humano, con el teléfono, la página web también. Y, bueno, de esa manera nos ponemos en contacto, o, si no, con toda la red nacional de grupos oncológicos. Y, bueno, ahí se puede poner en contacto con todas las asociaciones en el departamento en el que está, que capaz que quiere colaborar con algún departamento en particular. Qué bueno lo de la red, no lo sabía. Viste que no lo sé todo. Y ahora, bueno, entonces, hoy va a haber toda esta movilización en la Plaza Matriz. ¿Qué es lo que va a haber? Contame. Vamos a hacer entrega... ¿Desde qué hora? Desde las 2 a las 4. Bien. Entrega de folletería, va a haber música. Siempre nosotros tratamos de hacerlo lo más alto. En un clima alegre. Ahí está. Ah, sí, ¿no? Aparte, el año pasado también fue impresionante lo que se armó. Vinieron los músicos, teníamos los feriantes, estábamos en otro lugar ubicados en el parque Rodó, y vino un feriante a tocar la batería. ¡Qué bueno! No, no, fue impresionante. Mirá, qué bueno. Y este año, bueno, no va a ser tan grande la movida, pero sí dijimos, vamos a concentrar con el calor y todo esto que tenemos. Por lo menos 2 horas vamos a estar en la Plaza Matriz entregando folletería. Pero a su vez, en el interior, por ejemplo, hay grupos que van a hacer clases de cocina, hay otros grupos que van a, o sea, a dar ejercicios al aire libre, es decir, cosas de promover instancias de salud, que eso es clave para esta enfermedad. En cada lugar se darán las instancias que se les ocurra y la creatividad de cada lugar o la necesidad o la costumbre de participar en... Ahí está. ¿No? Evidentemente. ¿Dónde es la casa? La casa es en Garibaldi 2416. ¿A quién? Garibaldi. Garibaldi y Boulevard Artigas. Sí, sí, sí. Ah, cerca. Sí, sí, sí. No, está bueno porque también la gente se puede acercar ahí. Si no, ya sabemos, como le dijiste, por las redes... Sí, sí, sí. Yo lo que te puedo pasar son, en el caso de la red, el teléfono... Atención, producción, anote. Diga. 098-777-664, la web, www.redoncológica.un. Redoncológica, todo junto. Redoncológica.un. Ahí está. Y después, en Facebook tenemos Red Nacional en Grupos Oncológicos. Bien. Están muy organizados. ¿En qué fecha del año es que hacen la movilización esa de la cinta gigante? Ah, ¿eso es en octubre? Octubre. ¿Eso es cuando empezamos a molestar a todos? No, está perfecto. Incluyéndome, con mucho gusto. ¿Qué es 25 de octubre? No, ¿cuál es? No, no, no. Este año, después te contamos, porque andábamos ahí cambiando la fecha, porque es lógico, es un año complicado. Sí, por las elecciones, pero además también porque capaz que es mejor hacerlo poner un sábado que la gente puede ir también. Ahí está. No, lo que te pasa también es que hay una caminata que se hace a nivel nacional, también, entonces no queremos a veces pasar por arriba de los otros grupos y como que tampoco queremos duplicar acciones, pero bueno, te vamos a molestar en esa fecha. Ya, pero no es molestia para nada, al contrario, nos encanta que nos visiten, nos encanta poner este tema sobre la mesa y que la gente le pierda el miedo. Ah, sí, es fundamental. Perderle el miedo. Lo primero es perderle el miedo. Perderle el miedo, recurrir al médico cuando es necesario. Incluso nosotros vamos a entregar un folleto que dice, tu cuerpo habla, escúchalo. Bueno, precisamente cuando aparecen esos indicadores que son persistentes, que uno ve algo que no le parece muy normal, no quiere decir que uno tenga cáncer, quiere decir que uno tiene que ir al médico. Exacto. Y el médico que decida lo que tiene que hacer. Pero además, yo no me animo a dar un porcentaje porque soy muy bestia, pero el porcentaje de gente que se cura es altísimo y en los niños más altos, pero muy alto. La gente no se imagina, no es un 20, un 30, es muchísima la gente. Por eso te decía que vamos a empezar a trabajar con el de pulmón porque el de pulmón es uno de los más complicados. Y silencioso. Y silencioso, es decir, precisamente, trabajando en la red, el año pasado fuimos a un congreso médico en Panamá y, bueno, nos enteramos ahí que, bueno, que había un gran número de personas que no pueden superar la enfermedad precisamente por las condiciones en el cáncer de pulmón, que no se llega. Increíble lo que dijiste, digamos, en el caso de mujeres. Sí, las mujeres hay que dejar de espumar, hay que dejar de malas costumbres, hay que empezar a... Yo, yo, es decir, te aclaro que es como tú decías, ¿no? Las buenas costumbres tampoco hacen que no tengas la enfermedad, pero por lo menos te dejan llevar una vida, o sea, poder superar y seguir. Y la conciencia de ir al médico, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y que te reciban bien y te tratan bien en las sociedades también, doctora. Ah, sí, por eso estamos trabajando también con los médicos. No, es que es verdad, hay que reconocerlo. El 4 mismo vamos a ir en apoyo, por ejemplo, Dame tu mano, junto con la red, vamos a ir a apoyar a SOMPU, que es la sociedad oncológica. Vamos a ir a Kibona a colaborar con ellos. O sea, que no, no, ya estamos trabajando con los médicos, ya lo estamos tratando de... Bien, porque el trato es fundamental cuando uno va absolutamente indefenso por la ignorancia que uno tiene respecto a la salud, a la medicina y, bueno, y cómo te reciban es muy importante. Es clave en esta enfermedad. Es importante porque la persona puede decidir no hacer un tratamiento por eso y pierde la vida. Absolutamente. Por eso, Raquel, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Las puertas están abiertas. Hoy de tarde, entonces, ya saben que si alguien está con tiempo libre puede pasar por ahí por la Plaza Matriz y, si no, estarse atento y comunicarse por las redes porque siempre están haciendo movilizaciones, siempre están juntando gente, intercambiando información. Está bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. No, y además es importante cuando uno padece algo encontrarse con quienes lo padecieron o lo padecen y sentirte acompañado. Sí, no, en este caso es clave. Es clave sobre todo porque es una enfermedad que en las diferentes etapas puede traer estados en los que se necesita escuchar a alguien que lo vivió para que va a pasar, va a pasar. Como los grupos, claro, pero es como los grupos autoayuda y todas esas cosas que en realidad es encontrarte y poder encontrar ese consejo o ese oído con alguien que entiende porque lo vivió o lo vive. Incluso también, digamos, en el caso en que no, no digamos que se cura de un cáncer, también lo que tenga que vivir con ese cáncer, la calidad de vida que tenga en ese tiempo, también tiene que ver con la atención que recibe. Es clave, es clave. Con las medidas que tome, con lo que cambie de sus hábitos o no, pero digo, es todo un combo de cosas que por lo menos la calidad de vida que tengas va a ser mejor. Y a quién recurrir muchas veces, porque muchas veces te pasa eso, no sabes a quién recurrir, si tenés que recurrir a tal médico o a tal otro para que te ayude. Nosotros a veces los podemos orientar. Ya que no me han cortado todavía, te sigo preguntando. Pero claro, en el caso del acceso al tratamiento, a la medicación, a la radioterapia, a lo que fuere, es gratuito, es totalmente, está todo incluido dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿no? No, no, no todo está incluido, justamente hoy me estaba preguntando de mañana, no todo está incluido, hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no, y bueno, para eso estamos las asociaciones. Las asociaciones estamos para apoyar muchas veces en lo que no está incluido, en el caso, por ejemplo, hablábamos hoy de pelucas, por ejemplo, la peluca no está incluida en algunos casos. En algunos casos. Entonces, bueno, nosotros a veces desde las asociaciones tratamos de conseguir o prótesis, pero lógico, no todo, razonemos que no todo puede estar cubierto. No, no, está bueno, no. Todo es imposible, pero se está trabajando con el ministerio, estamos trabajando, dame tu mano, está trabajando con el ministerio para eso. Igual lo que me decís, por ejemplo, la peluca es lo menos, claro, o sea, el tratamiento lo recibe. Sí, pero mirá que tiene su peso, en el caso de las mujeres tiene su peso. Y también está bueno, entonces, que hay gente que tenga pelucas en su casa, que muchas veces hay, que no saben qué hacer. Que las donen. Que las donen, que se las lleven. Ahí está. Como era, Boulevard y... No, Garibaldi y Boulevard. Garibaldi y Boulevard. Entonces, ahí se pueden contactar y llevarlas, porque muchas veces están ahí de abuela, de tía, de... Bueno, eso puede ser útil, se puede reciclar, se puede arreglar, se puede entre varias armar una, que es fundamental. Nosotros estuvimos hace poquito acá con Mariana Perkovich, también contándonos en su verdad, que ella optó por el tema de los... ¿Cómo se dice? Los turbantes, los compañeros. Que también es una forma creativa de vivirlo y de ir llevándolo, pero por suerte también lo pudo compartir con la gente y que fuéramos viviendo el proceso con ella, que estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. También decir que los métodos están avanzando rapidísimo, que no es lo mismo que hace 30, 40... Ah, no, no, para nada. Hoy justo estábamos hablando de una temática que es el ganglio sentinela, que por ejemplo es un ganglio que se saca, que es clave para determinar si tenés topados los otros ganglios o no. Entonces, antiguamente sacaba toda la cadena ganglionar, hoy en día se estudia ese ganglio y a partir de ese ganglio se evita, si solo se saca ese ganglio, se evita un problema en el brazo que puede tener la persona después. Una cantidad de cosas, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado y también lo que quería decirte es que hemos avanzado a nivel en la vinculación con el ministerio. Las asociaciones estamos reuniéndonos cada dos meses más o menos con todo el equipo del ministerio para ver qué es lo esencial que requiere en cada enfermedad para irlo incluyendo en la canasta de prestaciones porque hay cosas que están muy antiguas y que no se incluían y que realmente se avanzó mucho. Y bueno, o sea que se está trabajando en todo. Y hay un montón de tratamientos alternativos también, por ejemplo, a la quimioterapia, que la gente le tenía mucho miedo de que históricamente pasaban cosas terribles. También hay tratamientos alternativos que se pueden realizar. Lo que sí, los tratamientos alternativos, siempre hay que tener presente lo que te decía yo, ¿no? No, pero con el médico. Con el médico, ahí está. Primero el médico, médico, médico y médico. Siempre, siempre. Que estudia en la Universidad de la República. Mejor. Y ahí está. Y después, bueno, los tratamientos alternativos pueden acompañar y pueden ayudar. Yo, de hecho, recuerdo haber hecho. Sobre todo para el calidad de vida. Sí, exacto. Raquel, muchísimas, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas como siempre. Manténganos al tanto. No molestan, no es que vienen a joder para nada. Para nada. Al contrario, nos encanta. Que vengan, nos encanta difundir y que la gente vaya cambiando su actitud. Bueno. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nosotros les vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos. Viene el deporte ahora. No se vayan. Hay más día a día para vos. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa.